Empecé de cero, con una palabra, se abrieron las puertas, no por arte de magia Somos los valientes, que la Biblia habla, y sigo en el camino de la fe, sin perder el norte, sin perder la tabla Empecé de cero, con una palabra, se abrieron las puertas, no por arte de magia Somos los valientes, que la Biblia habla, y sigo en el camino de la fe, sin perder el norte, sin perder la tabla No te confundas, me quites de lo malo y la penumbra, no dejes que el infierno o la bombilla te funda Vengo con el sonido del cielo, a sacarte la tumba, y aunque se levante el maligno no temo, mi Dios lo barre como rumba La calle está hecha, un horno te vacío en el peine, solo por el morbo, Cristo quiere ponerle techo a tu casa, pero te conforma solo con un torlo Cristo llamando y estoy en delay, arriesgándote pa' tenerla muy en play El tiempo acabando, si estoy en eBay, subastando tu alma en este mundo grey Estando con miedo, no papito, ni un chin, camino confiado y bien alto mi chin Soy más que vencedor a los dos, ni machín, a mi lado va la verdadera machín Profeta como Zaccaria, llamado de niño como Jeremia, prediciendo juicios como sofonía Que yo iba a morir, me decían todos los demonios que adentro tenía Y en medio del valle de muerte, vi la teofanía, él me dio un nodo cántico Si me preguntan me siento fantástico, rompiendo bales y dioses de plástico Camino pa'l cielo en piloto automático, en carros de fuego pero sin domatico Soy sabio como los ancianos, un guerrero como el de Azalón, tengo la espada en la mano Un ejército mayor que el del imperio romano Dicen que soy extraterrestre porque este flau no es humano Gracias, ay, que me dio un corazón, la fe de Abraham, la fuerza de Sansón Y ya no sonrío como el guasón, Cristian Empecé de cero, con una palabra, se abrieron las puertas, no por arte de magia Somos los valientes, que la Biblia habla, hicimos el camino de la fe Sin perder el norte, sin perder la tabla, empecé de cero, con una palabra Se abrieron las puertas, no por arte de magia Somos los valientes, que la Biblia habla, hicimos el camino de la fe Sin perder el norte, sin perder la tabla Me puedes robar mi túnica, pero eso no cambia pa' dónde voy Me pagas con engaños y yo te pago con el amor de gran yo soy Pasado pesado, pasado pisao, su sangre me limpia hoy Soy rico de cuna, no tengo fortuna, mala vida no me doy De día y de noche se medita, la palabra que los hombres muertos resucitan Escogido como israelita, topan de vida para quien lo necesita Digno de imitar, digno de imitar, si en su abrigo se habita Él se hace fuerte de mí cuando mi cuerpo se debilita ¿Qué vas a decir? Que fue por suerte y no por su gracia La vida está llena de retos, camino en pos de sus palabras Esto no es magia, fue su favor que está conmigo Me dijo, hijo, bástate de mí, que yo me encargo de tus enemigos Lleno de unción, un poco de sazón, batería reggaetón No porque parezca la letra, quiere decir que perdí la visión Cambia tu mente, hazlo presente No porque esto suene fuerte, quiere decir que soy ambivalente Sigo y no paro, esto no es relajo, que me bendiga el que me trajo No puedo hacer todo para agradarte, aunque suene raro Sigo con Cristo, mis letras no fallan Dándole siete vueltas al problema hasta que caigan las murallas Cristo sigue invicto, al tercer día resucitó No lo digo porque lo leí, es porque ya no vivo yo Él vive en mí, también en ti, no sé cómo decirlo Esto no es momentáneo, para sentirlo hay que vivirlo Empecé de cero, con una palabra Se abrieron la puerta, no por arte de magia Somos los valientes, que la Biblia habla Y sigo en el camino de la fe, sin perder el norte, sin perder la tabla Empecé de cero, con una palabra Se abrieron la puerta, no por arte de magia Somos los valientes, que la Biblia habla Y sigo en el camino de la fe, sin perder el norte, sin perder la tabla Unión está hacia fuerza y no está unida en Cristo Jesús Amén